Bienvenido al canal de YouTube más importante de Colombia, donde conocerás todos los resultados de tus loterías y chances favoritos. Contamos con una página web, elresultado.com.co, donde puedes confirmar tus resultados. Este es el resultado de la Antioquenita 1, del martes 24 de octubre de 2023. El resultado es 7, 3, 9. Consulta los ecos de las loterías y más resultados en elresultado.com.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.